¡Es que esto es puro polvo, mujer! ¡Esto es puro polvo! ¡Estás pero si mal de la cabeza! ¿Cómo crees? Navidrack, Navidrack, llegó Navidrack. ¡Hola! Y lo sabes perfectamente. ¡Bienvenidos! ¡Bienvenutes a tu casa, a tu empresa! ¡Mi cocina, mi amor! Estamos a punto de hacer una nueva receta. Yo sé que me fui unos días. De verdad, te pido disculpas. Te pido de verdad perdón, amor. Es que mira, me traía de las griñas el trabajo. Tú sabes que de repente uno cree que puede con cosas y luego la vida te demuestra que no puedes con tanto. Yo siento que fue lo que me pasó a mí este mes y el pasado un poco también. Pero bueno, el caso es que estamos aquí de vuelta para hacer una receta. Vamos a hacer unas galletas de mantequilla. Navideñas, por cierto. Porque le pedí a mi madre unos cortadores de... ¿Cómo se llama? De galleta. Porque vi que ella estaba haciendo unos, entonces le pedí prestado. Me pasó también la receta, pero también nos vamos a apoyar de una receta de TikTok. Porque mira, después de aquel tan emblemático Fettuccine Alfredo, amor, yo mira, mejor no me voy a aventurar. Ya no me voy a aventurar, mira, mejor con receta. Porque luego, mira, me quedé abriendo el hocico el otro día. Ya ves que hice el Fettuccine Alfredo para comer, para merendar ese día. Y me quedé sin comer, amor, porque estaba muy malo. O sea, no malo, pero estaba como dudoso. Entonces, ya no vamos a hacer cosas sin receta, amor. Hoy traemos una bonita receta de TikTok acompañada también de la receta de mi madre. Así que empecemos. Según es algo muy sencillo. Ahorita mismo usted ya puede. Yo no. Yo como una mortal no puedo saber cuánto voy a durar en esto. Pero usted ya puede ver lo que duró este video. Descubramos por qué este video duró tanto si tiene dos minutos. Digo, si tiene dos, ¿cómo se dice? Si tiene dos pasitos, sencillos pasos en esta receta. Déjate, voy sacando lo que yo creo que recuerdo que son los ingredientes. Primero, mantequille. Aquí tenemos la mantequilla. ¿Qué más será? Harina de trigo. Ay, amor. ¿Qué te pareció mi bonito cosplay? Dime ya, dime ya. ¿Qué te pareció? Bueno, este, recuerdo también que había... Ah, esta como para levantar la masa, you know, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Esta que le echábamos así, que le hacemos así y luego la masa hace así. El polvo para hornear. Aquí tenemos royal polvo para hornear. Vainilla también recuerdo. Ahorita vamos a ver la receta, a ver si sí le atiné. Esto es un pequeño, una pequeña jugarreta para mí. Un pequeño, este, minijuego que te dijera. Ay, puta, ya no me acuerdo. Leche. No, no, se acabó el minijuego. Tengo que ver el celular. ¿Dónde está mi celular? Según la receta de mi madre, dice así. Una caja de harina para pastel de... ¿Qué? Una caja de harina para pastel de vainilla. Madre santa. I don't have that. No lo tengo. Ay, con una taza de maicena sin sabor. ¿Cómo que maicena sin sabor? Fucking shit. No, es que el TikTok era diferente. Sabor a ti. Eh, dos barras de mantequilla. La dejé afuera del refri. Me encantó ese detalle. Un huevo y una clara. Un huevo y una clara aparte. Ay, no. Con mi super huevera. Me ha gustado mucho, eh. Vario huevo sostiene. ¿Qué más? Eh, una cucharada de azúcar glas. Claro, claro. Ay, creo que no es lo mismo. Futa, no voy a poder hacer tu receta porque no, 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 no. No tengo yo caja de harina para pastel y de Max. La de TikTok me decía que necesitaba dos barras de mantequilla, una taza de azúcar. A ver, pero azúcar de la normal. Y creo que no tengo. Ahora sí se puso peliagudo. No, sí tengo de... Tengo de esto así como mascabade. Que me da risa. Me da risa porque el otro día leí un comentario que decía... Decía de que... De que imagínate que alguien de verdad está buscando una receta y este es el primer canal que se encuentra. Bebé, si tú eres de esas personas que piensas que esto te va a llevar a algún lado. Cancela, aborta, misión, mi amor. Aquí estamos. Estos son unos pequeños experimentos. Estamos más que nada experimentando, haciendo ciencia, bebé. Aprendemos y jugamos aquí. ¿No crees que vamos a sacar? No me va a salir. Spoiler. No me va a salir. De eso va este show que te dijera. Bueno, ¿qué sigue? Dos barras de mantequille. Una taza de azúcar. Mira, aquí tengo azúcar orgánico estándar. Bate por cinco. Bueno, esa es la receta. Un huevo. Un chorlito de vainilla. Puse ahí. Dos tazas de harina de trigue. Y dos cucharaditas de polvo para hornear. La azúcar glas no la usan. Con esta sí vamos a hacer el betún. Según mi mamá, solo le echa azúcar glas y un poquito de agua, dice. Entonces... Pero no sé por qué a ella sí le salen las cosas. No creo que a mí me vaya a salir algo de esto. No, las galletas sí. Siento que las galletas... Yo siempre he tenido una mano y lo sabes perfectamente. Que yo siempre he tenido buena mano para el postre. Entonces siento que sí me va a salir. Pero creo que no vamos a poder hacer el betún, mi amor. Se me ve complicado. Pero colorante para alimentos. Exactamente, bebé. Es que sabes que tenía miedo que esto fuera únicamente para el fondant que te dijera. Pero es para alimentos en general. Vamos a usar mi gran premio de mis pastelitos, bebé. Déjate lo traigo, déjate lo muestro. Ella ya ganó. Ella ya ganó. Y lo sabes perfectamente. Qué lindo, ¿no? Mira, aquí está mi premio de mis pastelitos worst, bebé. Y vaya que merecido, ¿eh? De verdad que sí. Ay, sí le luché. Tú lo sabes. Tuviste ese video y yo le luché. Mira, yo y la Navidad así para poder tener un triunfo. Y mira, míralo. Pero bueno, me regalaron varias cosas. Me regalaron varias cosas. Ya había usado creo que el rodillo en otra edición de esto. Y a lo mejor si hacemos el betún, vamos a usar los colorantes de mis pastelitos. ¿Cuántos son, amor? A ver, espérate. 12 piezas. Pero es que la quiero abrir. ¡Sabor a ti! Son un montón. ¡Qué emoción! Miren, se los quería enseñar desde arriba. Aquí traen los nombres. Son lindísimos. Me gané varias cosas. Y lo vamos a ir usando. ¡Ay! Tenía mi mandil. Ay, pero cuando no esté caracterizada voy a usar mi mandil de mis pastelitos. Por ahorita vamos a dejar esto a un lado. Vamos a hacer la mezcla de las galletas. Se supone que esto solo tarda, o sea, desde ahí la muchacha. Y lo voy a dejar aquí y tenlo muy claro que va a quedar. Aquí lo vamos a poner. Porque merece estar aquí parade. Bueno, qué pedo que gané algo de cocine. ¿Y ya vieron Divina Comida? Bebé, no quiero hacer spoilers. Yo sé que mucha gente, yo sé que también en tu casita hay alguien que me juzgó por mis calificaciones. Amor, yo simplemente fui a jugar. Yo simplemente, yo vi otras temporadas, yo vi otras temporadas y nadie daba 10. O sea, era muy difícil que alguien diera un 10. Porque, ¿sabes por qué? Porque como yo era la primera, o sea, o sea, ¿sabes cómo? Yo me quería esperar como que hasta el final para saber si alguien merecía un 10, pero obviamente eso no iba a pasar. Entonces dije yo, pues igual que en todas las temporadas, que no vi, bueno, todas, bueno, la pasada. No vi que nadie puso un 10, pues no vamos a poner 10. ¿Por qué? Porque así es más fácil que no haya un empate. Dije yo, humildemente, dije yo. ¿México me está juzgando en este momento? Sí. ¿Me importa? No. Vamos a empezar con la mezcla. Necesitamos una batidora. La batidora y la olla express. Cómo me ha gustado traer capa, ¿eh? Me siento así como... Ay, siento que yo soy parte de ese gremio que vive con Santa. Ay, qué dolor de cabeza. De repente me enchueco yo. De repente estoy así normal y me enchueco y me duele el cuello y me siento así. Ay, no, bebé. Vamos a agarrar un bowl de... Un bowl. Les iba a decir un bowl de cristal, pero iba a ser muy pretencioso de mi parte. De lo que usted guste el bowl, adelante. Mira, por andar de pretenciosa yo no encuentro mi bowl de cristal. Ay, tengo uno de Navidra. Es cierto. Mira, por fin. Por fin esto no está fuera de temporada. Vamos a poner nuestro bowl. ¿Te gustase? Sí. Te lo voy a poner. Te voy a poner aquí una cámara flotante. Ay, no más que voy a tener un tubo aquí y ni te agüites, ¿eh? Va a haber un tubo aquí, pero para que veas lo que estoy haciendo aquí mismo. Estoy harta de pasar vergüenzas con la gente de la calle. Siento que ellos no entienden el contexto de mi vida y de repente me ven salir así. Y ellos no lo entienden. Simplemente no lo entenderían. Hoy es lunes. Ay, no, no me digas esto. Ay, puta, la neta, puta. Futa. Futa que sea lunes. Es que me falta toda una semana por vivir, ¿sabes? O sea, yo de verdad. Where are you Christmas? Why can I find you? Ya la he escuchado esa canción. La niña, la del Grinch, dice, ¿dónde estás Navidad? ¿Por qué no puedo encontrarte? ¡Por el trabajo! No te puedo encontrar por el trabajo. De verdad, estoy bien cansada, ya estoy bien harta. Pero hacer unas bonitas galletas de Navidrag nos ayudará a mantener ese espíritu arriba. Entonces, ignora que ves ahí que tengo un pollo asado. Ay, no, qué vergüence, espérate. Entonces, vamos. Ay, veo la receta, sí la veo, ¿verdad? ¿Para qué ando inventando? Pero decía que tenía que mezclar primero la mantequilla y la harina de trigo. Y después, fíjate, es que mi retención ahorita, la mantequilla y la harina de trigo. No, espérate, ya se me olvidó. Deja, veo el de este. Aquí está. La galleta más navideña, la clásica de mantequilla. Hoy la vamos a preparar. Te voy a enseñar todos los trucos para que te queden top. Empezamos con dos barritas de mantequilla. Muy importante que estén a temperatura ambiente. Mezclamos con una taza de azúcar. ¿Ves? Ah, no, era con la azúcar, ¿verdad? Dos tazas de azúcar, ¿cómo crees? A ver. Ay, entonces apunté mal. Dos tazas de azúcar. Dos barritas con dos tazas de azúcar. Es que, a ver, mira, esto es lo que no me gusta. Estas jugarretas son las que no me gustan. Y ella dice dos tazas de azúcar, ¿no? Ah, no. Que inventé, qué pedo que inventé nomás para hacerla de pedo, ¿no? Entonces va a ser dos tazas, digo, dos, dos de estas de mantequilla, más una taza de azúcar. Azuquita. Ok. Ay, ¿por qué todo tiene que ser tan ruidoso? No, de verdad, no entiendo. Y ese pitido, de verdad, ya me tiene harta. Si a ti te tiene harta, imagínate lo que yo vivo en esta casa que tú le haces. ¡Pep, pep! Ay, no, de verdad. Y de repente aquí hay una cosa que suena, pero un ruidazo así. ¡Ah, da, da! Y ya. ¿Y qué es? Nada. Nomás que está avisando que está ahí. ¿De qué me hablas? De verdad, yo vivo en un manicomio en esta casa, ¿no? Y si te contara el nuevo chistorete que me aventé, que yo estoy muy agradecida, de verdad. Es una bendición en mi vida, pero luego les contaré, luego lo presento al mundo. Pero bueno, aquí está la una taza. Vamos a agarrar la azúcar. Porque no sé, o sea, siento que de repente la mascabada me va a hacer una jugarreta. Y va a resultar que por eso no me salió. Pero es esta, sí es normal, ¿no? Sí. Una taza de azúcar y dos de mantequilla. Ay, pero es que dice temperatura ambiente. Y la neta, las mías todavía están muy frías. Y siento que por eso no se va a de este la de esta. ¿Sabes cómo? Where are you cream, man? Excelente. Grandes tomas. Me ha encantado. Bueno, vamos a echarle la primera barrita. Y dice, bueno, ahorita lo vamos a volver a poner. Pero ahí en el TikTok dice que se va a ver una mezcla así como de, como de, como si le faltara echarle agua. ¿Cómo dijo? Como si le faltara mezclar. Ay, no, no sé cómo dijo, la verdad. Pero así como granulada. Ahorita vas a ver cómo se paradona. Ay, me encantó la cocina así, decorade. Pásenme, es que sabes qué, yo no sé decorar mi cocina. Necesito que me ayude a alguien ahí en casita con qué decoras tu cocina. Es que siento que está muy muerta. Si tú tan solo vieras lo que hay detrás de escena, que yo te dijera. No, si tan solo vieras los colores que hay detrás, o sea, para allá. Es como que la cocina no hace match. O sea, como que siento que es fuera de personaje de la casa. Yo quisiera pintarla de rosa o algo así. ¿Será? Siento que sí. Es que siento que es muy aburrida. Y ahorita que ya, o sea, como cuando que le puse así estas cositas, dije yo, lindo, cotorro, como debe de estar. Un ánimo que se siente, pero bueno. Ah, sí, el otro día me pedí un arbolito de Navidrag. Ya ves que yo una vez que puse, la primera vez que yo puse un arbolito aquí en esta casa. El arbolito quedó por los siglos de los siglos. No lo quité jamás. Duró dos años. Si duró dos navidades, mira, no me acuerdo. Pero no lo quité nunca. Pero me aburrió. Ese arbolito así verde, así como este, no es mi vibra. Entonces me compré uno rostita de dos metros veinte, bebé. Me lo compré ahí en el Amazon. Y ya llegó, pero fui a Walmart y porque iba ahí, según yo, por luces y ya no había nada. No había nada. Había ahí unas bolsas pelonas. Pero bueno, vamos a mezclar esto, bebé. Estamos seguros de esto. Ay, amor, estamos seguros. Siento que no. Es que esta mantequilla no se está batiendo y no se va a batir, ¿no? O sea, está muy helada para ser batida. Oye, pero ¿con qué la batió? Con batidora. What the fuck. Tenemos problemas. Minuto uno tenemos problemas. Mira, bueno, no, no tantos. Mira, aquí lo estamos viendo. Es que a mí me gustaría hacer un libro de cocina que te vaya advirtiendo las dificultades por las que deberías de pasar. Yo ahí hubiera incluido amor de repente. Puede ser que parezca que la barrita no se va a deshacer. Tú sigue aplastando. O espérate a que esté más cálida. Porque la neta me confundí un poco al principio. Pero ya vamos bien. Como puedes ver, aquí en cámara dos vamos re bien. Según yo. A ver, espérate. Pero aquí se atoró todo. No ve ni al cazo ni al case. Ay, ya me dolió el cuello. No haga esto en casita. Estoy metiendo yo las manos al fuego. Me voy a venir cortando un dedo. Pero es que no le veo de otra. Ando cazando aquí el traste. A ver, me duele la mano ya. ¿Dónde estás en el frío? Mira, tranquila, hombre. ¿Sabes qué? A ver. Y si primero la hago así. ¡Claro! ¡Claro! Ahí estaba el tip. Ahí estaba el tip. ¿Ves? Faltaba que se me desarrollara ese pedazo. Mira. Así. Ay, 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 Cristo. ¿Y la puedo soltar? ¿Se va a salir? No, no se va a salir nunca. Esto no se va a salir nunca. ¡Fuckin shit! ¿Cómo crees? Ay, no, Cristo rey. Sí, 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 sale, sí, sale, sí, sale. Sí sale, amor. Sí sale. ¡Claro! ¿Dónde estás en el frío? ¿Por qué puedo encontrarte? Ahí está, mira. Ahí está, ahí está. Ese nerviosismo. Dioquís, bebé. Aquí está. Mira, ahí ya podemos batir. La batidora. Y lo y express. Ah, pues sí. Fui a buscar las luces de mi arbolito y ya no había nada, amor. Vieras qué triste me puse yo. Pero mi mamá me va a prestar unas lucecitas. Así que lo más seguro es que hoy pongamos el arbolito en esta casa. Es que yo no creo que ese pedazo esté batido, por ejemplo. ¿Sabes qué? Lo voy a batir primero con una cucharita. Y luego vemos lo de esa cosa. Porque la neta no estoy viendo yo que eso esté funcionando. ¿Dónde hay una cuchara? Esta palita de madera nos ayudará. Mira, es que siento que le hace falta. Yo como repostera te lo digo. Siento que le hace falta a la mantequilla integrarse con la azúcar. Ahí estás. Ahí estás. Bueno, no. Sí, creo que ahora sí. Ya le... Ay, me cansé. De verdad estaba yo así apretadita. ¿No me viste? Ay, me puse bien mal. Es que me lo tomé bien en serio por unos minutos. Me concentré demasiado por unos minutos. Estaba yo así. Pero mira, creo que ahí ya podemos batirla con esta cosa. Porque según nos tiene que quedar así suavecita, dizque. Ay, ya, mira. Qué diferencia. Ay, ¿ves? Es que yo soy tan inteligente de repente, amor. Te sorprendería. No, dongo, dongo, dongo. Quédate ahí. Pero necesito las dos manos al mismo tiempo. Y lo sabes. Y lo sabes que esta fue la mejor solución. Ay, pues según... Un zancudo. Se supone que tiene que quedar espumosa. ¿Tú crees? Mira, aquí me quedaré por unos minutos. Ahorita regreso cuando esto ya haya agarrado forma. ¡Ay! ¡No! Ay, fucking shit. Lindo. Ay, bebé. Claramente esto no se hizo. Estás de... Veme la mano. Ve, o sea, ella está verdaderamente cansada. ¿De qué me hablas? Ya. 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 Si así quedó, así quedó, bebé. Porque la verdad, no puedo hacer más por ello. Mira que estuve aquí los cinco minutos. Más de cinco minutos. Si lo sabes perfectamente que estuve mezclando. Pues no pasó eso que dice la jovencita. Que se va a quedar blanco. A lo mejor si te lo bato. Mira, es que si te lo bato yo, está agarrando mejor forma. Mira, que lo estás viendo. No, pero ahí está. Y lo sigue batiendo. No, es que no me parece que no me haya quedado exactamente igual, pero me quedó. O sea, de que está bueno y me quedó ahí medio más blancuzco que como estaba. Pues ahí está. Entonces, ¿qué sigue? No me lo vas a creer. Jolines, chícharos y jolines. Ya han pasado muchas cosas. Como puedes ver, ya han pasado muchas cosas. Ya ni siquiera tengo el bowl que tenía. Ahorita ya no lo tengo. Misterios de la vida. Jamás sabrás por qué. Porque se me borró todo, bebé. Bueno, no se me borró, se me apagó la cámara. Y yo ni siquiera estaba viendo como tenía tanto mitote aquí mezclando para que me quedara. Con dos barritas de mantequilla. Una de las barritas, como la saqué del refri, story time, la saqué del refri. Entonces, la tuve que meter un poco al micro. Funcionó de pelos. Ahorita estamos batiendo. Y al parecer va muy bien. Como usted puede ver aquí en pantalla. Vamos muy bien. Pero mira, por ser Navidrag no vamos a hacer corajes. Pero increíble como en cada video a mí me falla algo. Where are you Christmas? Why can I find you? Fucking shit. La neta que nunca me salen los videos. Y tú dirás, Daniela, contrata a alguien para que esté ahí. Es que no es la misma. No agarro la misma cura. Yo me divierto yo sola. Ya cuando hay más gente, yo ya... Bueno, también me divierto con más gente. También sería un poquito divertido. Pero apenas yo solo agarro el rollo. Porque ¿sabes qué? Si tuviera alguien ayudándome a hacer estos videos, le viera la cara cuando hiciera cosas mal. Entonces me estresara. Porque la gente no puede contener su cara cuando me ve cocinar. Mi mamá el otro día me vio... Me vio hacer... Una tostada, freír una tostada. Ay, amor, la cosa más sencilla. Y mi mamá se estresó nomás de verme ahí. Ahí ya pasaron los cinco minutos que debo de estar mezclando. Y aún así no me quedó como le quedó a esta mujer. Pero ya le vamos a echar el huevo. Mira, ya. Ay, ya. Ya, bebé. Ya, ya, mija. Mira. Ahorita vas a ver cómo nos va a quedar bien bonita esa galleta. Where are you Christmas? Why can I find you? Bueno, le echamos huevo y vainilla, como usted ya vio en las otras... En la otra mezcla. Ya estoy agotada. Ya. Ni me van a gustar las galletas. Ay, no ya. No ya. Ya quedó una masa homogénea. Yo ya bien molesta. ¿Dónde quedó mi espíritu navideño? Quisiera yo saber. Pero es que ya... Ay, no. No entiendo cómo la gente dice, ay, relajante. Ya me duele todo el cuello. Flanax me voy a tener que tomar ahorita. Nomás por una galleta. Tres tazas de harina de trigo. Cuántas tazas, tres tazas de harina. Y decía también el comentario... Bueno, es que ahí dice que le agregué... Ay, me duele el cuello. Es que también estos videos de cocina es puro ver para abajo. ¿Sabes qué? Yo me he dado cuenta que luego hay gente en la calle que de repente voltea, que agarra y que me dice... Voltean y me dicen, ay, ¿cómo te parece a la Daniela Rodríguez? Me ha pasado bastantes veces. O sea, de verdad, unas más chistosas que otras. Pero no entiendo por qué hay gente que me dice, ay, ¿te parece a la Daniela Rodríguez? ¿Sabes por qué creo que es? Porque mis videos de cocina siempre estoy viendo hacia abajo. Entonces no están acostumbrados. Tal vez cuando me vean así de este ángulo van a decir, ah, la Daniela Rodríguez. Pero cuando me ven así de frente dicen, ¿quién es ella? No sé quién es ella. Es que todos mis videos estoy yo así, oye, óyeme. Bueno, una taza... No, tres tazas de harina de trigo y las vamos a cernir. Tenlo más que claro. Ah, te estaba diciendo que en el comentario decía que el polvo para hornear, que hay que ahorrarnos ese paso porque lo va a hacer más duro y que no es necesario. Eh, 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 eh. Ay, ya van a ser diosito. Oh, qué pedo que va a volver a nacer, diosito. Ay, para que vean muy bien y de cerca la cernida. ¿Cómo va? Realmente no me la sé. No sé si ya te diste cuenta, pero realmente no me la sé, amor. Saben que yo tengo muy poca cultura general de la música, siento yo. Las cosas que me gustan son muy raras. Como muy así, no sé, por ejemplo, es que yo siento que todo el mundo se sabe esa de, de Navidrack, de la Mariah Carey, que te dijera, de la Mariah Carey. Entonces, este, y yo no, pero no sé, como que me salté esa etapa de mi juventud. Dos tazas, vamos por la tercera. Yes, yes, yes. Ay, no. Bueno, ya, luego te digo. Ay, no, 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 no. La tenía que de este. Ir a por andar pensando cosas. Ya, por andar pensando en cosas. Ay, rápido. Es que, ¿sabes qué? Ya quiero probar las, las, las galletas, honestemente. Tengo un poco de hambre. Hoy me comí un recalentado ahí de fettuccine Alfredo, no el que yo hice. Ni lo creas, ni en tus sueños, si lo sabes. Un recalentado de un Alfredo que me pedí el otro día. Y bien malo. O sea, no malo, malo de que seco ya, pues. O sea, ya de días. Bueno, se supone que tiene que quedar granulosa. ¿Sabes qué? Es que siento que es mucha harina, ¿no, amiguita? Se me hace mucha harina, mi amor. Y luego decía, un huevo y medio, ¿no? Un huevo y una clara. Ah, no, esa era la de mi mamá. Estoy bien. Un lado, o sea, que se absorba con algo. No, hombre, mija. Me huele a estafa. Me huele a estafa. A ver. O sea, está bien que se vaya a ver granulada, pero no tanto, ¿no? Ay, no, güey. ¿Cómo crees? Ay, pero se siente bien bonito. Ay, si yo la estoy agarrando es porque yo me las voy a comer, ¿eh? Ni se estrese. Yo peleando con mis amigos imaginarios, güey. Nadie me dice nada. Y yo, ¡y ni me están diciendo! Ok. Ahí dice, fíjate. La puedes juntar y te va a quedar tu bolita de masa lista. Agrega. Esto está limpio, ¿ok? Ahí decían un espacio limpio. Esto está limpio. Confía en mí, te lo juro. Yo puedo hacer lo que sea, menos cochina en la cocina. Mi espacio me lo respetas. Lo vamos a verter aquí. Es que esto es puro polvo, mujer. Esto es puro polvo. Hombre, ¿de qué me hablas? Esto es puro polvo y todavía hay más harina aquí. ¿Tú crees que yo voy a poder hacer una masita de esto? Estás pero si mal de la cabeza. ¿Cómo crees? Esto es puro polvo. Lo estás viendo. A ver, espérate. Déjate, prendo este. Ve. O sea, si lo apachurro con muchas ganas, sí se hace... Ay, sí se hace una pequeña masa, ¿eh? A ver. Pero esto es como de esta harina kinestésica. Que te dijera. Que nomás la levantas y se va a hacer polvo. Mira, se desmorona. ¿O no? O se está haciendo una pequeña masa. A ver, aquí tengo algo sólido. Juntemos esto. Ay, es que sí se necesita machín brazo, ¿eh? No, mira, se desmorona. Se desmorona. This fucking shit. Esto no está funcionando. O sea, puedo hacer algo conjunto, pero se deshace. Se desmorona. Todos mis sueños. ¿Qué podemos hacer? Le echamos tantita mantequilla. Arre, arre, arre. Ay, yo creo que la mantequilla será la solución. Sí, 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 sí. Es que aquí tenemos que solucionar la situación. Vamos a agarrar tantita así. Y la vamos a derretir en el micro. Mira, le vamos a echar solo un poco. Vamos a hacer... Uy, no. Vamos a hacer un pocito ahí. Yo creo que eso ayudará a salvarnos a todos. ¡Ay, está ardiendo! ¡Ay, está bien caliente! Pensé que... Pero si nomás le puse 10 segundos. Te lo juro que esto nos va a ayudar. Un poquito más. Ay, ¿crees que lo estoy haciendo bien? O sea, ¿crees que esto es un movimiento acertado? O ya lo arruiné todo. Ay, no. Y con estas uñas todo se mete. ¡Sí, mira! Súper quedó mejor. Al menos esta bolita. Mira, ya puedo hacer una bolita aquí. Sí, amorcito. Sí, hay que echarle un poquito más. Es que la cocina no puede contra mí, bebé. La cocina no puede con mis grandes inventos. Ay, ya estoy bien cansada. Estoy agotadérrima, que lo sepas. A ver, lo vamos a dividir en dos. No puedo amasar cosas tan gigantescas. Mira, esta también ya quedó. Es que ahí está. ¡No, hombre! ¡Me encantó! ¡Me encantó la solución! ¡Ahí está, bebé! ¡Ahí está! Don't you want to see more. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Feliz Navidrak! ¿Qué sigue? Ya tenemos las bolitas. Ya sigue la situación de amasarla. Bueno, no de amasarla, ¿sabes? De... Y luego... ¿Sabes? Aquí tengo... Y las vamos a empezar a aplastar con un rodillo. Es que, ¿sabes qué? Se está tronando, ¿eh? Siento que no es... Mira, ves que se está... Se cuartea. ¿Lo ves? Ah, no, no lo ves porque lo tengo apagado. Pero si ves que no es muy amigable de amasar. Mira, no... O sea... Y si le pongo más... Echar lo que queda de... De mantequille. ¡Ay, no! No te vayas. Quédate ahí adentro. ¡Jolines! Es que no puedo... Es que está muy seca. ¡Que me he cansado! ¡Que me he cansado! ¡Que no puedo creerlo! ¡Pues cuánto llevo! ¿Cuánto llevo? Empecé a las 3. ¿Qué horas son? ¡Las 6.24! ¿De qué me hablas? ¡Ay, no te lo puedo creer! A ver... Ahora sí. ¡Ves que se parte todo! ¡Ay, no! ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Ya sé qué voy a hacer. A ver. Ahí están los cortadores. Bueno, ¿qué te parece si agarramos una bolita más o menos del tamaño del cortador? Y nomás aplanamos eso y lo aplanamos por partes. Es porque eso de hacer una gran masa va a ser muy complicado, te lo digo. Yo sé que tú tal vez no lo estés viendo en casita, pero va a ser complicado, te lo digo yo. Porque la tengo que aplastar bien. Es que bien, se hace como... A ver, este es pequeño. ¿Puedo hacer esta? Mira, ¿ves? Ahí estás. Ahí estás. ¡Tarán! ¡Ay, me quedó de pelos! ¿Ves? Es que mi técnica nunca falla, te lo digo yo. ¡Ay, qué dolor de rodilla! Esto de tener 85 años de verdad es dificilísimo. ¡Excelente! Vamos a poner el horno a 140 grados... Digo, 180 grados. Oye, pero ¿dónde está la charolita que yo uso con este? Pues no voy a ir, fan. A ver, ¿esa es la charolita? Sí, sí es la que cabe ahí. ¡Jolines! Que esto de verdad es cansado, te lo digo yo. A ver, aquí tenemos el papelillo. Yo ya ando bien molesta. No sé si te fijas que ya ando bien así y que ya. Vamos a terminar con esto. Pero mira, no. Nos está saliendo bien. Resolvimos lindo esto de la mantequilla. Nos quedó lindo. El hombrecito se ve lindo. Así que vamos a poner un papel encerado para que nuestras galletillas no se peguen. Ahí está la charolita y vamos... ¿Sabes qué? Si le voy a poner algo para que no se pegue. ¡Ay, suéltame! Porque siento que de repente se me va a pegar. Todo se va a derrumbar ahí. Le vamos a echar de este. Bueno, para que no se vaya a pegar la galleta. Y ahora sí pasamos al pequeño hombrecito. ¡Ay! No lo voy a poder despegar. No, se me está rompiendo. Mira, 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 mira. Es que se rompe fácilmente. No, no te rompas, mija. Ok, hacemos... ¡Ay, qué preocupación! Vamos a hacer un hombrecito de nieve. Estos son como para ponérselos a las tazas, así. En forma de galleta se supone que va a quedar ahí. ¡Ay! Solo quédate. Y es como para decorar. Entonces vamos a hacer ese... ¡Ah, pero tengo que calentar el horno! ¡Ah, 180! Precalentar a 180. Eh, 180... La neta nunca le he sabido yo al horno. Siempre hago como que sé, pero no le sé. Ok, entonces aquí tenemos la segunda masa. Que les digo que tengo que hacer así como bolita para que quede lo más pegada posible. Y luego ya la medio amasas y la planas tantito. Pero mira, es que queda cualquier cosita y se separa. Y dice la muchacha que trates de hacerlo un poquito regordete para que no se quemen. Que pues es más probable, entre más delgaditas, más probable de quemarse, dice ella. Pero pues no sé qué tanto. Mira, está regordete el mío. Sin duda puedes ver un borde regordete. Pero nos funciona porque la galleta es la que se tiene que sostener en el café. De este lado. Tras, tras, tras y más tras. Quitamos lo de aquí. ¡Tarán! Ay, mira, pues voy a aprovechar para ponerla de una vez ahí. ¡Ay, qué linda! Hay que darles espacio a las galletas porque luego de repente se inflan mucho. Pero estas quién sabe. A ver, vamos a hacer ahora un copito de nieve. Igual trae ahí la abertura de esa para ponerlas. ¡Qué hora son, eh! Ahorita ya va a llegar el Daniel. Lo que me gustó de la receta, por lo que me llamó la atención, es que dice que en ocho minutos nomás es lo que se va a hornear la galleta en el horno. ¿No? Entonces eso me da un panorama optimista de que vamos a terminar pronto. Creo que ahí estamos. Vamos a hacer el copito. Lindo, gruesa, va a estar la galleta. ¡Ay, qué lindo! Es lindísimo, ¿ya lo viste? Mira. Ay, nomás que lo tengo que cerrar, poner de una manera adecuada. Ok, ¿qué otra cosa hacemos? Pues es que no hay mucho, eh. O sea, están los sombrecitos. ¡Ah, está este! Este también está lindo. Un de este de... ¡Ay, un de este de este! Un de este de dulce. ¡Un bastón! Un bastón. Malísimo, la verdad. Y lo sabes perfectamente. Malísimo está ese bastón. Yo no sé. O sea, se me antoja porque lo veo así en las casas y así de decoración. Pero no... ¡Ay, no está malísimo eso! Ahí va el bastón. Que la verdad está como muy regordete este bastón, ¿no? ¡Linda! ¡Ay, me encanta! Amo a hacer galletas. Amo a hacer gall... ¡Ay, chale, güey! Se me rompió, güey. Tengo que... ¡Ay, chale, güey! Me sentí bien feo. ¿Ves cómo uno... Así es la vida. Así es la vida. Cuando uno apenas empieza a disfrutar de su vida. Cuando uno dice... ¡Ay, qué bien me la estoy pasando! ¡Tara! Te arruinan. Te arruinan, bebé. ¡Ay, fucking shit! Ya no va a ser lo mismo. Nada será lo mismo. ¡Nada es igual! ¡Nada es igual! Porfa, no te rompas. Virgencita Plix. Ahí está. Se lo vamos a poner así. Voy a hacer de las otras figuras otra vez. De lo que ya hicimos. Y volvemos. ¿All right? Es horas después. ¡Ay! Pues, ¿qué será? Bueno, a ver. Ya está ahí... Este... Ya se está calentando. Dice... O sea, se supone que lo tenían que precalentar. Pero no entiendo yo cómo hacer eso en el horno. O sea, no sé cuántos minutos es el precalentado. ¿Sabes? Entonces, pues, no sé. No sé si esperarme a que suene eso. Es que no lo entiendo. Ay, mira quién sabe. Pero lo voy a meter. Y al cabo son ocho minutos nomás. Según esto... Mira, según la receta. Deja, continuamos con la receta. Pones tus galletas en una bandeja. Yo usé la del hornito. Y las vamos a hornear por solamente ocho minutos. Es lo que más me gusta de estas galletas. Pasado ese tiempo... Mira qué perfectas quedaron. ¿Se ven a esas del bote que tu mamá guardó? Ok. A ver. Uy, están bien gruesas. Uy, el... Este... Este me quedó... Mira cómo me quedó así como... Como en resbaladita. ¿Sabes cómo? Ay, mira, ya veremos. Ya veremos. Vamos a meter esto por ocho minutos. Solo ocho minutos. Hay que estarlas viendo para que no le pase nada. Y contamos los ocho minutos. Y lo vamos a hacer en vivo y en directo. No, tú no sabes. Tú no sabes verdaderamente. Tú no sabes lo que yo he vivido estos días. Bueno, no estos días. Estas horas. Para mí, de verdad, la situación que yo estoy viviendo con estas galletas me ha parecido inhumana, ¿no? Una vez más, fui víctima de estos TikToks que te hacen creer que la cocina es para todos. Que realmente la cocina es un hobby de unos minutos. Cuando ya llevo ya casi cumplidas las cuatro horas en esta cocina, ¿no? Ya pasaron dos minutos y yo no veo que esa galleta se esté cocinando, te lo digo yo. ¿Y si está caliente? Sí, un poco. Quiero vomitar. Verdaderamente quiero vomitar. ¿Cómo? Pero está cocinando, ¿no? O sea, ¿qué es o no? ¿Qué es eso? El que se movió fue el de este de... Este es el donde se pone tostar y así. Pero la neta no sé qué pedo. Las galletas no se están cocinando. No, aquella pared que hice como bastón de dulce, no la veo cocinada, amor. No la veo cocinada. Y ya van... Estamos en cinco minutos. Tenemos cinco minutos para que eso se cocine. ¿Crees que lo logre? Yo no lo creo. ¡Feliz Navidrack para todos ustedes! Jingle bell, jingle bell, jingle motherfucker. Es que yo no estoy bien de la columna. Ya llegué yo a esa conclusión. Es que no es normal, ¿no? Que, o sea, ponle que sí son tres horas de mucho movimiento, pero me duelen machín las piernas. O sea, no es normal, ¿no? Como que siento mi cuerpo colapsado. Y solo son tres horas estando parada. Pero te digo, esto de tener 85 años ha sido difícil. Desde el momento en que yo cumplí 80 en adelante, ha sido complicado, ha sido complicado. Yo no veo esas paredes cocinándose, ¿eh? Yo no veo esos grandes bloques de galleta cocinándose. Es que tal vez eran muy grandes. Tal vez van a ser 16 minutos. Pero si se está haciendo, si está pasando algo en el horno. A ver. Ay, pues no sé. Le moví algo ahí y al parecer algo está pasando. ¡Ay, ay, ay! A ver, lo voy a abrir un poco. No, no está pasando absolutamente nada. Están muy suaves. Las voy a dejar otros 16 minutos. Opino yo. Y volvemos. ¡No mames! ¡Ay, no, joder! ¡De nuevo! ¡Pastó de nuevo! Esta vez no le piqué grabar. Ya salieron las galletas. Sí me quedaron bien, amor. Sí me quedaron bien. Ya las pasé de... Es que no te lo puedo creer que no grabe nada. ¡Ay, no! Es que siempre me pasa lo mismo. El caso es que ya las saqué del horno. Han pasado 16 minutos. No fueron 8, como decía ahí. Pero siento que es por el exceso de lo grueso que hice mis galletas. ¿Ve esto? O sea, pero para que veas, está sólida. La puedo levantar. Nomás hace falta. ¡Ay! Hace falta nomás que se enfríen tantito. Déjalas. Voy a dejar un rato aquí en lo que limpio. ¿All right? Bueno, ya pasé las galletas a la bonita bandeja que me adjunté el otro día de Shein. Entonces tenemos aquí... Bueno, no, te las voy a presentar a ti al mismo tiempo. Entonces ve. Porque me gustó que sepas que hice unas galletas que son accesorio de taza. ¿A poco? Mira, el café no lo puedes probar porque luego te voy a hacer uno especial para ti. Pero, mira, tenemos aquí un bonito monito de nieve. Ok. Que este se pone a ver si lo logramos. ¡Oh! ¡Lindo! ¡Lindo! Mira, y también cuento con diseño copo de nieve. ¡Ay, esta... Me encantó. La ranura me quedó mal. En esa la ranura me quedó mal. Me encantó. No, no te preocupes. No te preocupes. Así me gusta a mí, mi amosito. Chopeada, no. Chopeada, chopeada. Pero primero vamos a comer una normal, mi amosito. Ok, ok. Estas se me hace agua a la boca. Estas son galletas de vainilla y mantequilla. ¿Cuál vas a agarrar el hombrecite? Voy a agarrar. Nomás no agarres el bastón porque es gigantesco, ve. Voy a agarrar el niño. Miren, así quedó, así quedó el bastón como de resbaladilla. Así quedó un hombrecito. Aquí está otro hombrecito. Los dos. Me subude. Este quedó súper lindo. Sí, ese parece de Boba el Constructor. Este no quedó. ¿Por qué Boba el Constructor? Boba el Constructor navideño. Para hacerle así. Ah, como de ya. Una llave ale. Una llave ale navideña. Estúpido. Bueno. Feliz Navidrag para todos. Feliz Navidrag para todos. Chingón bell, chingón bell, chingón madre. Saben comidas que me gustan. De verdad, porque estas son. ¿Cómo se llaman? O sea, se supone que son. ¿Cómo se llaman? Pasticetas, ¿no? Sí. Estas. Estas, se supone que eso es lo que estaba recreando. Pero, la neta, a mí se me achimbolas con la receta, eh. Quiero que lo tengas claro que la muchacha no lo explicó como debería. Y ni modo. Papelito. Está linda, ¿no? Sí. Push it. Definitivamente la repostería era tuya. Así es, mi amosito. Así es, mi amosito. Cuando quiera usted, yo hago galleta navideña. Aprobado por Navidrag. La Navidrag oficial. Bueno, chavos, pues eso fue todo por hoy. Espero les haya encantado pasar una tarde más bien amena. En esta, en su bonita, su casa, su empresa, mi cocina. Aquí abajo déjenme sugerencias para la próxima receta que debería de intentar hacer. Escúchamelo bien. Intentar, amor. Aquí te voy a dejar todas mis redes sociales. Arroba Daniela Rodrice. En todas, excepto en Twitch, es la Rodrice. All right. Feliz Navidad. Feliz Navidad para todos ustedes. Feliz Navidad, amor. Espero te la pases muy bien. Con mucho amor. Con mucho cariño. Recuerda que eso. No lo esperes de nadie más, más que de ti. Lo sabes perfectamente, mi amor. La única persona segura está en tu corazón, bebecito. Entonces, pásate lo increíble. Abraza un perrito. Adopte un gatito. No hagas estas galletas. Honestamente, no las hagas. Te lo digo yo, no las hagas. Eso fue todo por hoy. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Bye. Ah, acuérdate que los quiero mucho. Y los quiero ver triunfar. Bye. Bye. Hold up. Bye. 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 Bye.